Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este tu canal. Mis hermanos, qué gusto tenerlos de nueva cuenta por acá. En esta ocasión me voy a retar a mí, pero también te voy a retar a ti. Quiero saber cuánto sabes de geografía. Vamos a conocer, adivinar las capitales del mundo. Vamos a ver qué tanto traigo en el morral. Según yo, no estoy tan ignorante en el tema. Según yo, pero ahora lo vamos a ver realmente. Obviamente te invito a que juegues conmigo y aquí en los comentarios pongas las respuestas y me digas al final cuántas adivinaste y cuántas no. Bueno, pues nada más cuántas adivinaste, ¿no? Estoy un poco nervioso, no lo puedo negar, porque insisto, yo me creo un poquito bueno en el tema. No bueno, pero no tan ignorante. Entonces, me da mucho pendiente equivocarme y quedar expuesto como un payaso. Pero venga, 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 venga. Que los dioses de la geografía vengan a mí y contestemos esto como se merece. ¡Comenzamos! ¿Cuánto conoces sobre geografía? En este reto pondremos a prueba tu conocimiento sobre las capitales de estos 40 países. Te daremos 5 segundos para adivinar. Deja tu resultado al final del video. ¡Comencemos! Dejen su resultado al final del video. ¿Cuál es la capital de Egipto? Cairo. Sin ver, Cairo. ¡Qué chingón que tiene opciones, pero no las necesito! La respuesta es A. Bueno. La capital es El Cairo. Número 2. La capital de Corea del Sur es... ¡A la madre! Seúl. Seúl. La respuesta es Seúl. ¿Cuál es la capital de Reino Unido? May, soy muy bueno. Londres. Es Londres. La capital es Londres. ¿Cuál es la capital de Países Bajos? Uy, aquí ya viene un poquito el nivel para arriba, eh. Amsterdam. Porque para empezar los otros dos... La respuesta es Amsterdam. Ni sabía que existían, May. Oye, sí, eh. Ok. La capital de Costa Rica es... May, May, May. Pues es San José, papito. La respuesta es A. San José. Si me hubiera preguntado la vieja capital, también me la sé. Número 6. ¿Cuál es la capital de Suiza? De Suiza. Ginebra. Híjole. Ginebra. C. No mames. No, 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 no. Algo, algo. La capital de Uruguay es... Algo me decía que era el C. No las voy contando, pero no voy tan mal. Creo yo que no voy tan mal. Qué mal que no las he contado, eh. Desde un principio. Ah, cabrón. Muy mal que no las estoy contando, pero ayudan ustedes ya viendo este video. Díganme, César, ¿adivinaste tantas? Por favor, porque se me fue el pedo. La capital de Uruguay es... Montevideo. Montevideo. Y la capital de Croacia... Híjole, Croacia, papi. Zagreb. Zagreb. Así es, es Zagreb. Dublín. ¿Cuál es la capital de Irlanda? Uy. Dublín. Es lo único que conozco. Dublín. La respuesta es Dublín. La capital de Portugal es... Lisboa. Sí soy bueno. Sí soy bueno. Ya tengo la confianza. Arriba. Por supuesto. Lisboa. Claro, papito. Y la capital de Paraguay es... La C. Asunción. Es que la sabía, pero necesitaba las opciones. La respuesta es A. Asunción. ¿Cuántas llevas acertando? Un chingo, amiga. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la capital de Nigeria? A la madre. Aquí ya, ya valió madre. Aquí ya. Abulla. Abulla. La capital de Nigeria es Abulla. Uy, ya tenés. Abulla. La capital de Suecia. No, no me acuerdo. Estocolmo. Es que, a ver, es muy sencillo de... Bueno, yo así lo hago. No sé si les funcione a ustedes. Para mí es sencillo porque luego... Luego, y la capital, pues es la ciudad más famosa de un país. Es obvio. Ya Estocolmo dices, ah, debe de ser Estocolmo. A ver. Así es. Es Estocolmo. Número 15. ¿Cuál es la capital de Alemania? Aquí, ¿se van a aventar aquí toda la casa de papel o qué? La casa de papel me está ayudando mucho en este momento, amigos. Berlín. La respuesta es C, Berlín. Claramente. La capital de Austria es... La capital de Austria es así. Viena. Mi lógica es Viena. Así es. La capital es Viena. Sí, soy un muy chingón. ¿Cuál es la capital de Bélgica? A la madre. Bruselas. Bruselas. La capital es Bruselas. No, no, no. O sea, se torna aburrido cuando eres un experto, ¿no? Bueno, no soy un experto. Bueno, bueno. Es que con opciones también es mucho más fácil. Es la realidad. ¿De Hungría? ¿De Hungría? Ay, güey. Aquí ya valió madre. Por andar de hocicón. Budapest. Honestamente, adiviné. Noruega. Al azar. Noruega. Oslo. Oslo. Tiene que ser. Oslo. La respuesta es B. Oslo. Número 20. La capital de Bulgaria es... Tienen que aceptar que soy un crack. Bulgaria es... No sé, no sé. Así es. La capital es C. Sofía. Sofía. Güey, que soy un chingón. ¿Qué pedo, güey? No lo puedo creer. Eslovaquia. Pues, yo digo que... A ver. Bratislava. La capital de Eslovaquia es... Bratislava. No mames. Güey, soy un... Estados Unidos es... Cabrón. Es Washington D.C. Claro. Güey, estoy sorprendidísimo. Así es. Sorprendidísimo. La capital es Washington D.C. La capital de Irak es... La capital de Irak tiene que ser... Bagdad. Bagdad. Correcto. Es Bagdad. Una disculpa... Por si estoy respondiendo muy temprano... Para ustedes... Que ustedes andan con que... Ay, ni agua... Ni agua... Ni agua... Ni agua... Basura... Bagdad... ¿Cuál será yo? Bagdad. Una disculpa. Hay que documentarse más, nada más. ¿Cuál es la capital de Israel? De Israel tiene que ser... Berseba. La respuesta es... Ben, Jerusalén. ¡Ay, Jerusalén! La lógica... Traicioné a mi lógica. Mi lógica es... Es más famoso Jerusalén, 100%. Pero dije, a ver... Vamos... Vamos a buscarle. A ver, esto es una enseñanza de vida. Cuando algo te está funcionando... No lo cambies, cabrón. No se arregla lo que no está descompuesto. Continuamos. ¿Y la capital de Luxemburgo? Luxemburgo. Luxemburgo. Siguiendo la lógica otra vez. La respuesta es... Luxemburgo. Nunca tuve que abandonar a mi... ¿Cuál es la capital de Rusia? ¿De Racha? Esa debería de responderla hasta sin ver las opciones. Es Moscú. Es Moscú. La respuesta es... B, Moscú. Voy a tratar de contestar ya sin ver. La capital de Brasil es... Brasilia. Todavía ni aparecen. Apenas están las opciones. A, B, C. Yo no sé qué vas a hacer en casita. Yo ya contesté. La respuesta es... C, Brasilia. ¿Y la de Tailandia? La de Tailandia. No les quiero mentir. No sé. Bangkok. La respuesta es... C, Bangkok. La capital de Nueva Zelanda es... La capital de Nueva Zelanda es... Bueno, sin ver no pude. Ni viendo. Ah, Wellington. Ok. Ah, Wellington. Número 30. ¿Y la capital de Venezuela? Caracas, papá. La respuesta es... A, Caracas. ¿Y la capital de Dinamarca? De Dinamarca. ¿Copenhague? Copenhague, papi. Ahí está. Así es. La capital es... Copenhague. Adiós. Pido una disculpa si soy demasiado bueno. ¿Cuál es la capital de Letonia? No sé. Ah, cabrón. Letonia. Balmiera. La respuesta es... A, Riga. La capital de Grecia es... Ah, madre. Fue una dosis de ubicatex, de humildad. De Grecia tiene que ser... Atenas. Atenas. Iba a decir Roma, pero mira, fíjate. Así es. La capital es Atenas. Lo primero que pensé... Roma. Nada que ver, papi. ¿Cuál es la capital de Japón? Roma es Italia. Y la capital de Japón es... Tokio. Sí, Tokio. Sí, lo es. ¿Cuál es la capital de China? La capital de China es... Sin ver, sin ver, sin ver... No, sí tuve que ver Hong Kong. La capital es... ¡Pekín! 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 Solo quedan cinco preguntas. ¡Veamos! ¡A la madre! ¿Cuál es la capital de Turquía? Turquía, eh... ¿De Turquía? No tengo idea. Estambul. Estambul. Sí, tuve que ver las opciones. Es que sí. A ver. La respuesta es... Estaba yo de... Estaba yo de... Sí, Áncara. ¿Y la capital de Ucrania? De Ucrania. Eh, pues ahora sí son muy famosos con lo de la guerra que traen. Pues yo digo que es Kiev. La opción B. Gracias a eso lo sé. La capital es Kiev. Ni idea. ¿Y la capital de Polonia? La de Polonia es... Ay, Varsovia. Es Varsovia. Varsovia. La respuesta es... Varsovia. Honestamente, ya no me creo tanto porque hay opciones. La capital de Panamá es... Si no hubiera opciones y yo atinara... Ma, chingón, pero... De Panamá es... Panamá. Saludos a mi gente de Panamá, mis canaleros, mis... Así es. La capital es Panamá. Gran país, Panamá. Me encanta. ¿Cuál es la capital de Noruega? Noruega. No tengo idea, amiga. Dame opciones porque si no, no te voy a responder qué quieres. Oslo. Oslo. La respuesta es B. Oslo. Esta es una pregunta bonus. ¿Cuál es la capital de Qatar? Ah, yo pensé que me ibas a preguntar la bandera y me adelanté una disculpa. Deja tu respuesta en los comentarios. La capital de Qatar no... No, no tengo idea. ¿Cuántos pudiste acertar? No me das opciones que quieres también. Comparte el video y reta a tus amigos. Y tampoco... A ver, amigos, pues aquí terminó todo y es la hora de la verdad. Tú, en casita, ¿cuántas adivinaste? Yo adiviné... Estimo que me sacaría como un 85, tal vez. O sea, si fuera un examen, tal vez un 8.5. ¿Tú cuántas te sacaste bien? Y si alguien contó las mías, pues aquí en los comentarios, dígame, César, ¿eres un chingón? Creo que fueron 40 preguntas, ¿no? Sí, 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 sí. En efecto, había opciones. En efecto, eso no está tan chido. Pero, bueno, no soy tan ignorante en el tema y yo se los advertí. Amigos, si les gustó este video, denle like, compartan con sus amigos y no dejen de suscribirse y activar la campanita. Este es un último video. No, no es el último video previo a Costa Rica, pero es de los últimos. Cuídense mucho, pura vida. Siempre va a ser un gusto tenerte por mi canal. Te mando un fuerte abrazo. Queridos, siempre te bendigo. Bye, bye. Chau.